¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Suite Cracks. En esta ocasión les traigo un nuevo video de los 5 lugares más épicos de Kalahari, se llama creo, para divertirte con tus amigos, con tus compas. En esta ocasión estoy con lo que es mi hermana Alejandra, lo que es mi primo Kevin y lo que es mi prima AloXD y mi hermanito también, mi carnalito, le digo yo, bueno yo le digo papá y él me dice papá, Axel. Saluden. Hola. Ok amigos, vamos a empezar este nuevo tutorial, ah no, es nuevo video, vamos a caer en Kalahari, nos vamos a ir al mapa de Kalahari y desde ahí les vamos a mostrar los lugares más épicos para que tú te vayas a divertir, no te preocupes por los puntos porque ya que es clasificatoria, así es que vamos para ahí. Ok chicos, ya estamos aquí en el mapa de Kalahari, este, vamos a caer en la parte del barco, ¿dónde queda? ¿dónde queda Londres? En que ojo. Sí, pero, pero en qué parte pues del mapa tiene nombre o... Tezut. Tezut. Ok, ok. Bueno amigos, este es el primer lugar donde se pueden venir a divertir con sus amigos. ¡Ah, gente! ¿Dónde? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¡Ay, déjenme algo! Y a ver, los van a matar por Kalahari, ah, bien. Ah, se le echó que... Buena, 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 buena. Yo no escuché, según nos íbamos a divertir, ya estamos más tensos que... ¡Wow! Este lugar está bien chido. No está padrísimo. ¡Ay, me caí! No, ya la tengo. Ya la tengo. Ya la tengo. ¿Para la qué? Para su... Sí, ven, va, así me dejen, me dicen. Me dicen primero a mí. ¿Qué te mato? ¿Papá? ¿Qué pasó, papá? Ok, este... La parte divertida de aquí, de este... ¿Lugar? Gracias por la corrección. Gracias por esa corrección, hermana. Este... Este... Es... Que tus amigos se tiren por aquí... Y tú tratar de rescatarlo. Miren, vénganse todos para acá. Para, para, para. 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 Ah, eso sí, tener botiquines. Para que te puedas curar. Ok. Aquí, lo divertido es que tú te tires y que la alcances a rescatar. Así es que, ustedes pueden irse por donde quieran, pero que alcancen a rescatarlo. Ok. Fórmense todos aquí para que salgan. Primero, pero. Alondra. Voy. Córrele. Es que no encuentro por dónde. Córrele, porque ya viene la zona. ¿Cómo? ¿Por dónde? Pues aquí arriba del... O sea, sí, pero ¿por dónde entra? Ah. Pues por la puerta. Ahí. Por las escaleras. Córrele, que ya nos vamos. Se nos va en la zona. Bien. Bien, ya se está metiendo el sol. Este, ok. ¿Quién se avienta primero? Yo, 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 yo. Ok. Se aventaron dos. ¿Quién y quién se aventó? Ay, yo sobreviví. Ok. Ale, vamos a rescatarlos. Vete por algún lado. ¿Sobrevivieron? Sí. Ah, entonces aviéntate tú, Ale. Yo me dije por el caso. A ver, aviéntate a ver si sobrevives. Hola. Ah. Ahora sí, ya te vas a matar. ¿Sobrevivió? Ah, ok, voy yo. Voy yo, voy yo, voy yo, voy yo. Ah, yo también sobreviví. Es que si caes primero ahí, te bajas vida y luego cuando vuelves a aventarte. Tengo vida. Te va, ahora sí, te tomo. Allá hay mochila. Ah, ok, ok, ok. Bueno. Pues este es el primer lugar, amigos, del mapa de Calajari, donde puedes venirte a divertir en el barco, esconderte con tus amigos. Estos, este, yo en este botiquines. ¿Botiquines? Eh, sí, no, no, porfa. Sí, tienes. Y nos vamos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Ale? ¿Qué me tienes botiquines o algo? A ver, son. ¿Y quién me iba a dejar botiquines? No. Ah. A ver, a ver. Era para hacer. Ah. Ahorita me das uno. Ahorita, ahorita. Cuida. Ya viene la zona. Bueno, cortamos y regresamos con el segundo lugar. Va ahí. Pues yo le voy al de enfrente. ¿A quién le van ustedes? Al de enfrente. Ah, qué gachos son con Kevin. Tú también. Y luego también te vas a ir con la dea. Ah. Era la única manera de llegar. ¿Y por qué no te vas a ir al Ferrari? ¿Y cómo sabes que no tenía precio y te va a bajar? Mira, ¿ya sabes dónde está? Qué inteligente, Karine. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y ya se lo chingó. Bien. Ahí está todo el tiempo. ¿Y cómo? Perdimos la respuesta. Sí. 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 Continuando con los lugares para que te diviertas con tus amigos. Está el barco roto. Muchos lo han de reconocer. Está en el mapa de... ¿Cómo se llama? ¿Santa qué? Santa Cátar. ¿Santa Cátar? Santa Catarina. Santa Catarina o algo así. Santa Catarina. Ok. Aquí en el barco roto, en la parte de adentro, de donde está roto, está un bar, un pequeño bar para que te vengas a divertir con tus amigos. Te eches unos... Unos tragos de buena lechita. O de lo que quieras. Aquí la persona que está aquí atiende. Así es que... Pues bueno, vénganse a divertir aquí. La que está atendiendo ahorita es Alondra. Alondra. ¿Eh? Amiga, sírveme un vaso, por favor. ¿Qué? ¿Tú qué me pegas? Es que no atiendes rápido. Mesera, por favor. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo hacer eso? Ya me desmonetizaron el canal. A mí sírveme un yogur, por favor. Ya. Quiero un yogur. Quiero un yogur. Ok. Que me sirva un yogur. Yo también. Esto se va a poner feo, ¿eh? Que me fuera. Ahora, ya maliste. A ver, ¿por qué aquí no me atienden bien? Me voy a llevar una de... ¿Qué calor? Deja a mi carnalito en paz porque esto se va a poner feo. Hay una serpiente en mi bota. A ver, ya, ya, en serio. En serio, por favor, atiéndame. Si no, no la voy a pagar. No me pagan. ¿Cómo no? Sí pagó. Es una cuenta muy atrasada. Yo te voy a copiar. Esto no me está gustando, ¿eh? Se va a poner. Ay, los dos tienen enemigos. Axel se metió aquí. Pues es que quiere atender. Pero no puede. Pues quiere atender. Ah, mira, aquí se sabe atender. Axel. Dame algo, por favor. Unos chocolatitos. Ya te lo hice. Ay, qué rico. Muy bien, amigos. Este es otro lugar donde te puedes venir a divertir con tus amigos. Arrancaré SM411 en su cadáver. Nos vamos con el siguiente lugar. ¿Dónde, dónde, dónde? En el aire. No, acá se está andando. ¿Dónde, mira? Acá se. Ah, sí, 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 sí. Pero yo no tengo balas. Tú tranquila y yo preocupada. Papá. Tú tranquila y yo nervioso. ¿Qué, papá? ¿Qué onda? ¿Dónde? Se están dando todo con tratados. Vamos, 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 vamos. Que se armen los pichichingadasos. Pero yo no tengo balas. Aguanta, aguanta. Acá están. Ay, me dieron un francazo. Pero que yo no tengo balas. Yo sí. Uy, 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 uy. Me van a bajar, me van a bajar. La zona, la zona, la zona. Y yo no tengo balas ya. Híjoles. Híjoles. Pero alguien me está disparando. ¿Qué chido acá es esa? ¿Dónde? ¿Ya no? Ya. Creo que va a rescatar a su compa, ¿eh? No, no, lo rematé, lo rematé. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero dónde está ese vato? ¿Ese vato? ¿Quién va? ¿Eh? No lo va. Ya se fue. Ya se fue, papá. Y yo no. Ok, amigos. El próximo lugar es este lugar que está... Pues la neta no sé dónde está. Este. ¿Dónde está alguien que me pase el pitazo? Bueno, en lo que... Ya lo vi. Coman Post. Coman Post. Aquí, amigos, se pueden venir a divertir escondiéndose de sus amigos, de sus rivales en estos lugares. Uy, ya ganamos. Entre estos lugares, miren, como vemos, ganamos. Pues no nos divertimos mucho, ¿verdad? Porque no había nadie. Pero bueno, vamos con el próximo. Otro de los lugares donde podemos caer, ahorita me pasa el dato de en qué mapa es Alondra. Es en las montañas que están aquí en Kalahari. Pero ahorita les digo exactamente dónde están. No sé si tenga nombre. No tiene. No tiene nombre. Bueno, en lugares sin nombre ahí buscan donde están montañas. Aquí pueden venirse a divertir con sus amigos o con sus familiares. Ay, con quien graben. Digo, con quien jueguen. A ver qué tan lejos puedes llegar, por dónde está la zona, dónde está el límite de la zona. Ir buscando los lugares para donde te puedas bajar. Ya, entonces no hay ningún lugar, ¿verdad? No, nada más está cerca de Storrid. Ya, vámonos. ¿De dónde? ¿De Stor qué? De Storrid. Allá. Te voy a este... ¿Y por dónde le vamos, miren? Creo que por aquí arriba no se puede. ¿Qué pasó? Vuelvo a hacer baño. ¿Sí? Ay, disculpen amigos. Mi carnalito va a ser del baño. Este... Me rompí las patas. Ah, caray. ¿Ya vieron cómo está por acá? Mira, a ver, me bugué, me bugué. ¿Dónde? Ah, miren, un lugar para esconderse. O para campear. ¿Quién es? A ver, espérate. Para campear, sí, cierto. Estoy volando. Hay que hacer el top de los mejores lugares para campear aquí. Ah, sí. Está bueno. Este voy. A ver, Kevin, ahí voy. Ahí voy, ahí voy. ¿Por qué? ¿Te caíste? Alondra, no. Sí, te puedes acostar también. Espérate, espérate, espérate. Déjame ir por Alondra. No tengo cabeza. Me bajé toda la vida. Hijo. Ah, mira, sí te puedes esconder aquí. Espérame, que se va a morir Alondra. Ay, Loli. Adiós, Loli, te voy a extrañar. Y no, ya valí. Y auxilio. Primero Alondra, primero Alondra. Bien, ve por Alondra, ve por Alondra. Ahí voy, Aloncita. Ah, muy bien. Gracias, hermana. Adiós. ¡Camin, cuidado! Hasta la vista. ¡Camin! ¿Qué pedo? ¿Se bajaron o qué? Me, 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 me... ¡No! No voy a caer, me voy a caer. ¿Te eliminaste? No, me tumbé. Ahora no muero. Espérame, déjame ver si puedo bajar despacito. Alondra, ¿ya murió? Ya. Yo bajé, yo bajé, yo bajé. Ya, rescátalo, rescátalo. Quieres que ir así por... Mil maneras de morir en... Kalahari. Kalahari. Ya vieron, amigos, como, como, como que estas partes del mapa no están bien, bien hechas. Porque según yo estoy en la roca, pero estoy volando. Sí, cierto. Al infinito. Y más allá. Adiós, sí. Ya volví. ¡Ay! ¡Pero se me ayudan! Ahí voy. Gracias, eh, gracias. Ahí voy. Y nos vestimos de vaqueros para estar, este... Para tener el look de Kalahari. Bueno, amigos, este fue el... no sé qué lugar vamos, pero fue ese lugar. Así es que vamos con el último lugar. Ya nada más nos falta uno, ¿no? Sí. Ok. Corta, cortamos y regresamos. ¿Para dónde? Para acá. Ah, ese lugar no lo había visto. Se llama... ¿Papá? ¿Cómo se llama? Sí. ¿Papá, son papas? No, como se llama. ¿Qué, mamá? Ahí está piel azul. Ya fuimos. Ahorita con Ale. Aquí es donde caí la primera vez que la jugué. ¿Aquí? Amigos, con el último lugar donde te puedes venir a divertir y a matar y a campear, a buscar, a analizar cómo está el mapa de Kalahari, es este lugar que está en dónde, Alondra? En... Stone Rinter. Stone Rinter. ¿Rinter? Bueno, pues aquí vamos a ver qué podemos hacer. Uy, está muy bien. Aquí sí está como que, como si estuvieramos en el desierto, ¿no? Sí. O sea... Un pueblito del desierto. Un pueblito de como tipo Arabia o... Sí, anda así. O Irak. Aguase, porque nos van a bombardear. Ay, ey. Esas eran mis vanas. Eran tiempo pasado con pretérito. Balas de... Aquí están. Debe, dice que están... ¿Dónde está? Axel, sígueme. Aquí arriba. ¿Dónde está? Vamos a ver qué hay acá. Ay, pero para subir hasta allá. ¿Dónde? Ahí ya subí. Y ya. Y acabo de encontrar el M10. Yo también la tengo. Pero hay un P40. ¿Algunas armas no tienen balas? No sé si... ¿De verdad no tienen balas? No, pues ya se las agarró el hombre. ¿Aca...? ¿No? ¿Cómo no? ¿Aca? 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 Yo ocupo el lenguado como 90 balas. ¿Noventa? ¿Aquí? Aquí, aquí, García. ¿Aquí? ¡Aquí! ¡Ya voy! Aquí, aquí. ¿Ya? ¿Aquí quiere? ¿Aquí quiere? Ah, te pasas, ¿eh? ¿Verdad, amigos? Es que... Bueno, esas historias por otra ocasión. Oh, pues está padre venir a conocer aquí. ¡Ah! ¿Se acuerdan de la película de Aladín? ¡Ah! ¡Sí! Correr. ¿Cómo? ¿Cómo va? Es que, ¿no ves que lo graban en una como azotea? Sí. Que dicen correr a todos los adversarios. Burlar. Y ahorita desmonetizando por esa canción. Sí, ¿no? Que se supone que está en la azotea y que va con esta jazmín. Ajá. Correr. ¿Sí? Que va a escapar. Que luego dice algo de comer o algo. ¡Uy! ¿Qué pasó, Axel? ¡Ah! Mira, no había visto la cama que está allá. ¿Qué pasó, papá? Oye, no se veía. No, te la voy a dar. Yo la agarré. No se veía. ¿No has visto? Sí, la tengo que ir a la espalda. La sacaré de tu cadáver. No se vale. Siempre que dices eso me termina matando. Pues por eso la voy a sacar de tu cadáver. Yo se la arrancaré de ese cadáver. ¡Suit! ¿Qué, Pats? Yo te elige swing. ¡Ay! Gracias, papá. Yo te elige swing. ¿No lo entiendes? Sí, ya te elige. ¡Uy! ¡Perdón! ¡Ay, Axel! ¡Cálmate! ¿Qué tiene el cadáver? ¿Te alteras? ¿Qué tiene el cadáver? ¿Qué tiene el cadáver? ¿Qué tiene el cadáver? Mira, me compré una camioneta. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Qué chapa desea? También a ti se te ocurre comprarte algo que no sabes usar. Nadie le dé la licencia de conducir. ¿Le vas a dar a la tuna? ¿Tuna o cactus? Digo, cactus. ¡Ay! ¡No! Pues así muy resistente, que muy resistente. ¿Dónde, dónde, dónde? Conmigo. Salme los pinches chingadas. ¿Todavía no te mata? Ahora sí ya. Ahora sí me mató. Te adelanto. ¿Dónde, dónde? En esa casita por ahí. ¿Cuál casita? Uy, ya de atrás también me están dando. ¿Dónde estás, Kevin? Le voy a morir. Ah, yo pensé que ibas a ir. Allá yo. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Aquí me mató? Casi me lo pongo. ¿Lo tumbaste? Bien, otro, bien, otro. Está allá. ¿No se acerquen para que va a estallar? Está hasta allá, está hasta allá. Espérame, espérame, espérame. No se acerquen. Por ese dobleón. No se acerquen. ¡Loli! Ahí está. ¿Dónde? En el cactus, en ese cactus, en la casa. Se metió en la casa. ¿Aquí? No, en la otra casa. No, espérate. Anda, en esa casa. Ahí va, ahí va, ahí va. Te voy a morir. ¡Ah, la bici es caquen! No, vamos a morir. Me los pasó Jender. No, no es cierto. ¿Dónde está? Ahí está. Ay. Fíjense que en este lugar me cuesta trabajo ver a gente. Sí, sí. Está muy... Yo nunca veo a nadie hasta que ya me mataron. Alondra. ¿Qué? Ya te estoy siguiendo. Ah, bueno. Alondra, ¿dónde te escondes? Ahí debería. Digo, Alondra. Ay, Alondra. ¿Qué pasó, papá? ¿Qué pasó, papi? Gente, gente, gente. ¿Dónde, dónde, dónde? Yo te digo, no voy. Sí. En, en, en. ¿En? En, en, en. Ahí está. No puedo partir eso. Corre, corre, corre. Ok, ok, ok. Corre, corre. Acá. Si muero, va a ser su culpa porque ustedes no me están siguiendo. ¿Qué? Yo te llevaría, Flores. Ahí voy, atrás de ti. Kevin viene en cuerpo, en cuerpo no, pero en alma sí. Es un elefante rojo que se me tapó. Ese es el que estaba con suelo. Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Mira, gallina curuleta. Atrás de aquí. Ah, pues te muevo. Ay, hijo, casi me la frego. Ya. Ya ganó. ¡No! No, y hay más gente, hay más gente. ¿Dónde? ¿Se está disparando? Ahí. Ahí está. Ahí está. Te dije. ¡El escobre! Ah, serio. ¿Qué puede ser? Dale. Ah, no. Sí, ya que todos están aquí. ¿Qué puede ser? ¿Dónde está el otro? Acá está aquí. ¿Es un conejo? ¡Un conejo! ¡Un conejo! ¡Ah! Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Sí. Perdón. Bueno, déjenme despedir el video. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver mi video y feliz año nuevo. Gracias a todas las personas que le dieron click y que se quedaron hasta el final del video. Muchas gracias. Si te quieres suscribir al canal de Mi Prima Sale y como alo xd aquí abajo en la cajita de información te dejo el indirecto. ¡Sí, mi amor! Axel. Ah, ¿de quién? A ver, diles tú. Eh, te puedes suscribir en mi canal. ¿Cómo sales? Bien. Ok. Ahí sale él como Axel Toys. También, este, también mi hermano tiene un canal. Me llamo Soy. Ya, con eso. Gracias. Yo les pongo aquí abajito el link de su canal. Ella hace videos de diferentes. Y también al canal de mi, de mi primo. Creo que todavía no tiene canal. Lo vamos a hacer próximamente. No, ya está. Ah, ya está. Bueno, pues ya les dejo. Ah, sale como Nivek. Aquí abajito les dejo el link. También hago, eh, eso, eh. ¿Videos de juegos? Video de juegos, pero peleando con mi juguete. Ah, hace como peleando con sus juguetes. Pues aquí abajo en la cajita de descripción les dejo el link del canal de todos. Por si alguien se quiere ir a suscribir a sus canales. Este, bueno, despídanse uno por uno. Adiós. Ese fue mi primo Kevin. Adiós. Ese fue mi carnalito, mi papi Axel Toys. Adiós. Ese fue AloXD, que ustedes la conocen más tiempo en mi canal. Adiós. Esa fue mi hermana. Ale, es que en su canal sale como, hola soy Ale, me parece algo así. Bueno, me despido aquí. Nos vemos en un próximo video. Bye. Bye. Adiós. Adiós. Adiós.